Se dice de mí Se dice que soy fiera Que camino a lo malevo Que soy chueca y que me muevo Con un aire compadrón Que parezco le guisabo Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres se están Critican si ya La niña perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen muchas cosas Mas si el mundo no interesa ¿Por qué pierden la cabeza Ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos Que desprecian compañía Y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Más de uno se derrite Si suspiro y se queda Si los miro resoplando Como un por Si fea soy Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Me la fe a la que Dios me dio Que mucha mujer Que dicen que soy chueca Se quita Se quedan si los miro Y se quita en el cielo Resoplando como un por Si fea soy Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar y murmurar hasta rebosar Mala fialdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me grupí porque modesta siempre fui Yo soy así ¡Qué impresión!